Es una disputa que se extiende a todo nuestro continente, donde los actuales gobiernos están claramente inclinados por los proyectos extraactivistas, arrinconando pueblos indígenas, comunidades negras y otros sectores sociales. Una realidad que reclama un liderazgo alterno que por ahora no se ve. Observemos lo que nos comenta Raúl Civechi sobre esta realidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén y en el momento que estén. Hoy tendría que hablar sobre América Latina. Voy a hablar sobre América Latina en general, no de un tema en especial. El domingo pasado tuvimos elecciones municipales en Uruguay, aquí donde yo vivo, y fue un triunfo, un avance, mejor dicho, más que un triunfo, de la derecha. El Frente Amplio perdió, de los 19 intendencias, perdió tres, conservó otras tres, las más pobladas, y perdió varios municipios importantes en varias de estas intendencias, de estas provincias. Un avance de la derecha, moderado, pero un avance al fin. Voy a Brasil y veo que Bolsonaro, con políticas sociales, con distribución de renta, está creciendo. Su popularidad, que había bajado bastante, hasta el 25% hace unos meses, hoy está en el 40%. O sea, Bolsonaro está empezando a salir de la crisis, de la pandemia, de una forma un poco más ordenada, o con más apoyo popular, del que tuvo en su momento. Donde un gobierno que ofrece tantos flancos como el de Bolsonaro, encuentra, sin embargo, a una izquierda a la defensiva, a una izquierda timorata, a una izquierda y a un movimiento popular que no logran ponerse las pilas, digamos, y enfrentar esta situación. No hay movilizaciones importantes en Brasil, las pocas que ha habido han sido protagonizadas por barras del fútbol, por pequeños grupos de la población afrodescendiente, de las favelas, pero no por los grandes sindicatos, que están muy callados, no por los movimientos importantes que caracterizaron a Brasil, como los sin tierra o los sin techo. En Bolivia hay una situación incierta, en Bolivia, en la primera vuelta electoral, que será en pocos días, se presume que ganaría el más, con 30%, probablemente un poco más, pero no le alcanza para ganar en primera vuelta, y habrá segunda vuelta, en la cual toda la derecha se va a unir, y yo veo muy difícil que pueda ganar el más en las elecciones bolivianas. No es que no lo quiera, ¿verdad? Trato de ser lo más sereno y objetivo posible. En Argentina la situación está muy complicada, la situación del virus, del coronavirus, que había empezado bien, marzo, abril, con un control bastante adecuado, a partir de mayo se empezó a disparar, y hoy está fuera de control, con niveles muy altos de, no tanto de muertos, sino de infectados diarios, no baja de 10.000 diarios, que es una población similar a la de Colombia, poquito menor. Y la situación económica es dramática, la situación económica argentina es, ya el gobierno de Alberto Fernández heredó una situación muy difícil, con una deuda muy alta, con vencimientos importantes, logró negociar aspectos de la deuda, pero ahí está, en la derecha, el macrismo preparado para avanzar sobre el gobierno. Vivió una huelga policial, una desobediencia policial muy fuerte, y mostrando la autonomía del aparato policial, en un momento en el cual la crisis es muy fuerte. En Chile ha habido un avance también de la derecha, en el sentido de que toma el poder institucional, la derecha estaba un poco en crítica con el gobierno de Sebastián Piñera, sin embargo, hay un avance importante por ese lado, al nombrar a conocidos pinochetistas en cargos claves del gobierno. En México la situación también es muy compleja, un gobierno aparentemente progresista, pero donde siguen habiendo matanzas, masacres, violencias, y un avance del extractivismo importante. Ni que hablar situaciones como las de Guatemala, como las de Honduras, donde la violencia contra los sectores populares es muy fuerte y muy impactante. En Ecuador, que hay elecciones también, vivimos dos situaciones, para mí, contradictorias. Por un lado, la derecha creo que está bien posicionada para ganar, ha impedido la presentación de Rafael Correa, del expresidente Correa, condenándolo a la justicia por corrupción, acusado de corrupción, y en el campo popular, disputas muy fuertes por las candidaturas, aparentemente la candidatura más de izquierda es la de Yacu Pérez, cuya nominación generó también algunas dificultades importantes dentro del campo popular. Entonces vivimos una situación compleja, por avance de la derecha, y por dificultades de los sectores populares, para posicionarse en un terreno de resistencia, en un terreno de oposición. Quiero decir que este avance del extractivismo, que se está siendo muy importante durante la pandemia, esta consolidación de las derechas, que está siendo tan importante en este momento, no tiene su correlato con un movimiento popular, con una izquierda bien plantada, que sea capaz de hacer la resistencia. Por eso pienso que es una situación muy preocupante. En el mundo hay un avance de las derechas bastante potente. La principal contradicción que hay en el mundo no es izquierda-derecha, no es norte-sur, no es movimiento popular extractivismo, sino es este conflicto Estados Unidos-China. Y eso nos coloca inevitablemente en una situación de subordinación a ese conflicto, y no de protagonismo popular. Para mí es un momento grave que va a marcar los próximos años de nuestras agendas, pero también es un momento en el cual las izquierdas, los movimientos populares, podríamos aprovechar para ajustar cuentas con nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, hacer balance, qué hemos hecho mal, en qué nos hemos equivocado, cómo analizamos la situación, vamos a avanzar en qué dirección. Aquí hay un punto que debería ser un matiz de inflexión, a mi modo de ver, importante. Y es decir y decirnos cuáles son las estrategias que vamos a asumir en el futuro. Hay una frase de Sun Tzu, para mí importantísima, la voy a buscar aquí en un libro que tengo, que se llama El arte del engaño, que es una lectura de un señor que se llama Daniel Tubau, que cita una frase de Sun Tzu que me parece bien importante. Dice así, la estrategia sintáctica es el camino más lento hacia la victoria. O sea, la estrategia sintáctica quiere decir objetivos de larga duración, sin movimientos del momento, tácticos. Es un camino lento hacia la victoria. Y la segunda parte dice lo contrario, la táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Repito, la táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Y esto me parece importante, ahora está de moda esta frase por el tema China-Estados Unidos, que China tiene una estrategia y Estados Unidos tiene tácticas. Pero trasladado a nosotros, cuando todo se pone en el terreno electoral, ¿no es acaso táctica sin estrategia? ¿Cuáles son los objetivos finales? ¿Hacia dónde vamos como izquierda o como movimientos? Entonces, yo terminaría diciendo, tener táctica, táctica electoral, sin estrategia, ¿verdad? Sin estrategia, porque hemos perdido estrategias, no hoy, sino desde los 90 por lo menos, es el ruido antes de la derrota. Es un entretenimiento cotidiano en un proceso que, como no tiene estrategia, no tiene rumbo, no tiene norte. Y creo que este es un momento para reflexionar estos elementos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué objetivos de largo aliento tenemos? Y no entretenernos tantos en las tácticas, en los ruidos de lo cotidiano. Construir una estrategia que logre reconocimiento social y aglutinar sociedad no es fácil, pero hay que intentarlo. Ya es hora de superar espejismos y concentrarnos en lo fundamental, con persistencia, con acciones convincentes, con proyectos pioneros en lo económico, lo solidario y lo ambiental, con una administración de todo territorio que sea factible de ello, con una política comunicacional que dispute la opinión pública y con un eje, la disputa por la democracia, que debe ser integral si de verdad aspiramos a construir justicia, libertad, equilibrio ambiental, pluralidad, superación del autoritarismo y del militarismo, acción que requiere de coordinación de esfuerzos entre muchos y muchas, otro eje de cualquier estrategia que parta de reconocer la debilidad del campo alternativo.